Muy bien Isidore Madre mía Estamos trayendo a Gigi y al veterinario porque se va de viaje la semana que viene y justo ahora se ha roto un diente un colmillo, tiene el nervio expuesto le duele seguro, lo que pasa es que la pobrecita no se queja, así que se lo vamos a quitar No la voy a reconocer por el pelo largo Preparar a Gigi la valiente perrita rescatada para su viaje a su lugar definitivo es un proceso meticuloso lleno de cuidado y atención al detalle y ya va para allá venga va si es una pasada venga ya vamos para allá venga vamos Gigi quien una vez soportó el trauma de romperse dos patas cuando saltó desde un techo ha experimentado una transformación notable bajo el cuidado de nuestra organización de rescate ¿Veis ahí? está activada pues esto ha sido esta semana esta semana que tiene vale, vas a hacer radiografías de las patas que operasteis para revisión, ¿verdad? la posterior y la anterior de la de izquierdo atrás y delante de la de izquierdo de la de izquierdo eh... está un poquito atrófica hay que trabajar mucho la parte muscular ¿vale? creo que le notó un poquito atrófica la extremidad pero bueno es que estuvo mucho tiempo con la patita arriba ¿vale? entonces pues bueno no, y se están haciendo ejercicios, ¿eh? ya está trabajando bien, ¿no? si será cuestión de tiempo que vaya ganando masa muscular ¿vale? porque lo que es la rodilla se le palpa bien y la piel ha cicatizado muy bien se le palpa muy bien no hay adherencias, no hay nada, ¿vale? así que está genial antes de su partida nuestro equipo se asegura de que Gigi reciba la atención médica necesaria recientemente les trajimos un diente roto permitiéndole emprender su viaje luciendo una sonrisa cómoda y libre de dolor Gigi está sufriendo mogollón sacando el colmillo de Gigi y está sufriendo muchísimo porque tiene una raíz súper súper metida sí en la mandíbula y está el pobrecito sangre, sudor y lágrimas la raíz se queda dentro claro, es que la raíz se va a quedar dentro ¿no? y aquí vamos hombre pero eso le dolerá entonces habrá que matar el nervio eso lo va a matar conan el bárbaro sí señor muy bien Isidoro üros la друзья también así se va a borrar la pestaña socialista de Af application 2 Uy ya quería subir Tienes unas ganas Vale no te muevas Espera hombre que no puedo yo Ir de a tu ritmo Gigi Espera hombre No podemos ir tan rápido Pero chica Después de esto Gigi disfruta de una sesión de mimos En la peluquería Donde se le limpia, acicala Y le hace sentir aún más hermosa Donde se le pueden ir tan rápido Casi Revolvida Sancar Oye, muchas gracias por ayudarme, ¿eh, chicas? Gracias. Mira qué contenta vas. ¡Esta guerra está decente ahora! ¡Qué suave, con puertito! ¡Qué bien huele! ¿Cómo se nota que te han hecho tijera, tía? ¡Qué bien! Pues ya está, se va. En cinco minutos se nos va a Escocia. Va a ser un viaje largo, tres días de viaje. Normalmente no nos gusta enviar perros por carretera. Los nuestros van en avión. Pero es que para ir al Reino Unido es el único modo. Regulaciones y reglas. Así que nada, se nos va por carretera y Jairo estará en Escocia para recibirla. Vais a ver qué maravilla de sitio. No os lo perdáis. ¿Eh? Que te van a poner súper guapa. Vas a estar ahí en Escocia, con el clima que tiene, este pelo, vamos. Va a estar guapa, guapa. Le va a salir muchísimo más pelos. Muchísimo más pelos. Va a ser una oveja. Va a ser una oveja. Vas a parecer una ovejita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El paso final en el viaje de Gigi es la entrega a Dan, nuestro transportista de confianza, quien la acompañará en el largo viaje por carretera desde España hasta Escocia. Sí, ella vino de Sevilla. Estaba viviendo en una de las paredes y salió en una noche dormida. Así que este dedo y el otro dedo se rompieron. Oh, wow. Esas dos patas estaban rotas. Dan comprende la importancia de proporcionar un entorno seguro y cómodo para Gigi durante el viaje, asegurándose de que tenga pausas regulares, comida y agua para mantenerla feliz y satisfecha a lo largo del trayecto. A medida que Gigi se embarca en su nueva aventura, no podríamos estar más orgullosos del progreso que ha logrado y la resiliencia que ha demostrado. Su viaje, desde el accidente de saltar del techo hasta encontrar un hogar amoroso en Escocia, es un testimonio del poder de la compasión y de las segundas oportunidades. Juntos, hacemos posibles estos viajes, asegurando que cada animal rescatado encuentra su hogar definitivo, lleno de amor y cuidado. Bueno, pues ya nos hemos despedido de Gigi y por ahora creo que es suficiente. Gracias por ver el video.